Luz Alberto Sosa Castillo, pues trabajo legislativo permanente, hoy dos participaciones que entraron a diferentes comisiones permanentes. Sí, pues hoy propusimos dos puntos de acuerdo, uno en coordinación con la diputada Leti y otro que hicimos a título personal, esto para exhortar a los 570 municipios que puedan regularizar sus bienes inmuebles, pues como edificios, como algún terreno que tengan a disposición, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía, de cuáles son los bienes inmuebles que tienen cada una de las dependencias, o en este caso las presidencias municipales, y pues todo se haga con transparencia, esto pues está marcado en la constitución política local y lo único que pedimos es que se garantice ese derecho en su artículo 48. Asimismo, pues estamos solicitando a la Comisión Nacional Forestal que pueda ponerse en coordinación con la Comisión Estatal Forestal acá en Oaxaca para que puedan dar una capacitación a los 570 municipios, esto pues con la finalidad de disminuir los incendios. Hoy se habló mucho del tema, muchos de ellos yo creo que fueron provocados y sí se exhorta también a la Fiscalía para que pueda dar seguimiento a estos temas y que los responsables paguen porque también hubo pérdidas humanas y bien materiales y también pues naturales que ahora pues nos causa pues más molestia que las naturales estén echando a perder.